La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Amigos es un verdadero placer para mí comenzar esta edición de Palabra Rural junto a uno de los promotores de la genética bovina para carne y para leche por lo tanto uno de los grandes precursores de la mejora del rodeo nacional el señor Juan de Bernardi Un placer conversar con usted señor y la verdad que estamos más que agradecidos de que nos haya permitido estar este día en Caban y Alaguagua Para nosotros es un gusto así que afortunadamente nos ha tocado a todos un día lindo para hacer también el trabajo de ustedes, el nuestro así que muy contentos con la reunión, con la convocatoria y con lo que pudimos ver Y seguramente para usted particularmente un día emocionante porque una empresa que usted mismo fundó hace casi 40 años y hoy creo que estas 500 personas que han asistido este día a este campo que está bastante retirado hay que decirlo creo que convalían un poco su esfuerzo ¿no? Tal cual, sí, sí, estamos muy muy contentos creo que esto muestra varias, tiene varias lecturas a mi modo de ver ¿no? Una de ellas es que, digamos, hay interés en la ganadería los eventos, la gente concurre a eventos cuando estos prometen ser de calidad y creo también que, bueno, la empresa nuestra en todos estos años ha sido muy prolífica en capacitaciones lo hicimos mucho en el área lechera y ya estamos hace ya como 7, 8 años haciendo lo mismo en la parte de carne y bueno, gracias a Dios tenemos muy buena convocatoria siempre ¿Alguna vez hubo una suerte de divorcio entre lo que era exitoso en las pistas y lo que es exitoso en el campo, en la balanza, diría? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, yo creo que esa disyuntiva estuvo entiendo que es un poco menos ahora pero sigue estando porque, digamos, hay diferentes formas de ver esto es decir, si uno va a evaluar un animal solamente con la pista es, digamos, no vamos a hacer progreso genético vamos a mantener un fenotipo que sí, es cierto Argentina lo tiene, lo han mantenido sus rodeos de vacas comerciales, afortunadamente por haber sido cuidadoso con eso por no haber hecho cruzamientos tenemos un rodeo de angus, sobre todo, espectacular pero, digamos, cuando uno lo compara con otros países ahora, esto no nos ha permitido eso solo avanzar en productividad y lo que nosotros necesitamos hoy, digamos, es mayor productividad y esas cosas no son visibles al ojo hay que medirlas hay que, digamos, hay que procesar la información y hay que elegir los reproductores que transmitan ese mejoramiento eso se ha hecho en porcinos se ha hecho en aves y se ha hecho en lecería también falta, digamos, ese camino tiene todavía mucho por andar en la parte de carne pero empezó a andar a nuestro criterio y esta convocatoria y lo que se vio hoy creo que también confirma esto que sentimos nosotros es algo tan difícil de hacer en definitiva o tan simple para pensar la balanza, medir y por supuesto es el trabajo de cada día la ganadería yo creo que este medio millar de personas que ha venido este día creo que ha visto claramente la bondad de la genética bovina que no significa una gran inversión después de todo no, para nada no es la inversión muchas veces la frustración nuestra que estamos en esto y es lo que sabemos hacer es que a veces se gasta la misma cantidad de dinero o más comprando toros que son porque han visto que el toro fue gran campeón no sé en qué posición o que vieron un hijo que ganó pero no hay ninguna información seria que respalde que ese toro realmente va a mejorar va a transmitir y masificar ese tipo de toros es decir si el toro no tiene pruebas es un toro promedio uno puede tener la suerte de acertar uno pero también tiene muchas chances de no acertarlo y con toros promedios la cría va a ser promedio y va a pasar lo que nos pasó es decir estamos empantanados en un peso al destete para usar uno de los parámetros como explicó Santiago que reflejan el mejoramiento genético hay muchos otros que a lo mejor cuesta un poco más de digamos explicarlos pero estamos empantanados en un peso al destete hace montones de años no avanzamos más hemos retrocedido inclusive si lo miramos con respecto a 50 años atrás o sea este tipo de cosas pero lo importante es lo importante es que hoy tenemos las herramientas y están ahí disponibles es una lástima no poderlas usar o no usarlas una empresa exitosa ya con 40 años cuál habrá sido el secreto del éxito la buena elección de toros el servicio post venta la seriedad en el negocio la diferencia de precios qué habrá sido si es que usted a lo mejor ya sacó alguna conclusión yo no lo sé seguro lo que sí creo es que digamos hemos invertido mucho mucho en esfuerzo no solamente económicos en capacitar gente nosotros tenemos un equipo de vendedores técnicos hoy que es un orgullo para mí y algunos de ellos incluso se han ido y son directivos y son líderes en otras empresas también que son competidoras o sea hemos priorizado la capacitación pero tengo algún antecedente docente también en mi época al comienzo y creo que eso me marcó un poco y la otra cuestión es que creo que hemos sido muy serios tratamos de ser muy serios en el sentido de comprometernos con el resultado económico de nuestros clientes a veces hay negocios de corto plazo que suenan tentadores hay muchas cuestiones que yo las llamo espejitos de colores en esto como en todas las cosas y no quisimos nunca sumarnos a eso siempre quisimos trabajar enseñando digamos haciendo extensión para que el resultado sea una relación a largo plazo y sostenida bueno veo un rodeo muy productivo muy bien organizado y bueno y el placer de ver hijos de los toros que ellos comercializan y que también nosotros estamos utilizando por ejemplo ¿cuáles toros de Estela? bueno el último año hemos utilizado bueno ya tenemos terneros destetados de serrucho remixado rauchazo y resource ¿y como ven este año ganadero ¿será fácil la colocación de los toros? ¿la gente seguirá tomando conciencia de la importancia de invertir en buena genética en genética útil productiva? yo creo que sí yo creo que de a poco en mis zonas está la gente el productor se está inclinando por invertir en la genética cosa que años antes costaba bastante más bastante más pero ven los resultados yo creo que cuando empiezan a a utilizar toros superiores y ven los mayores pesos al destete la calidad racial que va mejorando poco a poco entonces cada vez van entusiasmando un poco más que es lo mismo que nos pasa a nosotros los cabañeros desde nuestro lugar de ir probando genéticas nuevas y bueno y al criador también le pasa lo mismo en la zona de Maipú donde tenés la cabaña ¿cómo es el tipo de toro que prefiere el criador de la zona como digamos si lo podríamos describir al menos en su fenotipo si es un toro bueno por ejemplo el que nosotros producimos es un toro rústico intermedio bien intermedio con buenas cabezas y el típico angus sobre todo que sea rústico y que se comporte bien en los campos tan duros que por ahí algunos productores no invierten demasiado por ahí en hacer comida en hacer reservas y demás entonces la vaca es como que en los campos naturales se tiene que manejar y por eso apunto mucho a la rusticidad de los toros que se produzcan ¿y en cuanto al tamaño de vaca de tu cabaña ¿cómo es? ¿moderado? ¿mediano? sí nosotros trabajamos sobre un rodeo y hemos logrado un tamaño de vaca que realmente me satisface mucho porque no es una vaca despejada es una vaca con bastante profundidad de costilla correcta bueno hemos hecho este año un lindo trabajo con el señor Jorge de Marcos que me ha empezado a ayudar en todo el tema este de la cabaña y hemos seleccionado todo el rodeo armando un plantel y un rodeo general paralelamente para seguir trabajando más a full con el plantel cuando no pudo llegar a la cabaña y un rodeo general en todo el mundo en todo el mundo en todo el mundo con elante